Antes de final de mes podremos haber sacado la licitación del servicio de ayuda a domicilio. Estamos hablando de un proyecto de más de 36 millones de euros, que será una licitación de 3 más 2, que es como suelen hacerse siempre, tres años más 2, pasará por pleno, pero volverá a ser una apuesta decidida por un servicio que yo creo que está funcionando estupendamente en esta ciudad. Necesitamos, porque estamos en prórroga, licitarlo ya y antes de final de abril se habrá quedado lista la licitación del mismo. Además, ya ha tenido entrada en esta Administración, en este Ayuntamiento, el proyecto de eliminación de aljibes y presurización de la red municipal de Linares. Un proyecto demandado por todos los ciudadanos. Creemos que es una demanda de hace muchísimos años, que vamos a dar cumplimiento en ese gran proyecto, que fue los trabajos de la calle Baño, es decir, de la canalización de aguas de la calle Baño, con su conexión con el arroyo Periquito Melchor, que evite en gran medida las inundaciones que se producen en la ciudad. Creo que todo el mundo puede ver que esas obras van a muy buen ritmo, ya están casi a la altura del parque de bomberos y empezarán a subir hacia la calle Baño, hasta que lleguen a la plaza del Bermejal. Sobre todo, yo creo que la noticia no es solo esa, sino que luego se va a quedar toda esa zona de la calle Baño, hasta su conexión con el mercado de abasto, con la misma estética, con el mismo diseño que todo el centro comercial abierto, es decir, muy parecido a lo que es el pasaje del comercio. Por tanto, dotaremos a Linares de más espacio para ese centro comercial abierto, de más espacio para oferta comercial, más espacio para paseo, para los ciudadanos, para… Bueno, yo creo que es una gran apuesta la que está haciendo el ayuntamiento en este momento. Una vez que esté terminado el proyecto de la eliminación de Aljibes, el proyecto de la calle Baño, bueno, yo creo que en este momento debemos ser conscientes de que la ciudad, si a todo eso le unimos, el proyecto del cambio de la flota de autobuses, lo que se está haciendo, las obras del arroyo, que se van a terminar muy pronto, están en su finalización. Y desde aquí invitamos a todos los medios a que el próximo jueves vamos a tener una visita a esa finalización de las obras. Vamos a ir allí con la Comisión de Fondos Europeos, con todos los pertenecientes, con todos los miembros de esa comisión y con los vecinos, para echar un vistazo a cómo están las obras, para que vean cómo se va a quedar todo. Si nos gustaría que nos acompañarais a esa visita, estamos hablando de que esta ciudad, este ayuntamiento ha puesto en este momento, encima de la mesa, entre las obras de la calle Baños y Los Aljibes, entre la remodelación del estadio de Linaresjos, el centro de emprendedores y todo lo que va a ser la remodelación de Santana, el cambio de la flota de autobuses y la inversión en el arroyo, estamos hablando de, si le ponemos el contrato de ayuda domiciliaria, como he dicho, una inversión de más de 70 millones de euros. Creo que esta ciudad se merecería un esfuerzo como el que estamos realizando, estamos hablando de muchísimo dinero en inversión, que generará trabajo, que generará empleo, que generará, sobre todo, actividad económica, que es lo que más le interesa a este ayuntamiento y lo que más le interesa a esta Administración. Queríamos decirles que no nos vamos a parar, que esto va a seguir, que vamos a seguir trabajando en seguir sacando inversión pública, porque creemos que es muy necesaria en una ciudad como Linares, en una ciudad como la nuestra, y que no nos van a parar. Aunque algunos los intenten con ahínco, no nos van a parar. Necesitamos que los presupuestos estén listos ya, fueron aprobados. Nos acaban de llegar algunas alegaciones por parte del Partido Socialista, por miembros del Partido Socialista, por concejales del Partido Socialista, que el único objetivo que tienen es paralizar la entrada en vigor de esos presupuestos. No lo van a conseguir, los presupuestos son una realidad y es la realidad que necesita esta ciudad y vamos a seguir trabajando por la misma y por el desarrollo de la misma, aunque algunos la quieran paralizar y solo como modo de ejemplo aprovechan que este equipo de Gobierno decidió aprobar algunas de las enmiendas en una clara forma de trabajar, una clara de ser inclusivos, de decir, oye, queremos que todos puedan participar en la elaboración de estos presupuestos y al final lo único que nos presentan es, bueno, pues unas alegaciones sobre esas enmiendas que les aprobamos y, bueno, a veces la actitud que tienen, que siempre hablan de ser propositivos, de trabajar por la ciudad, creo que a veces roza el patetismo. Y poco más, queríamos poner en conocimiento a todos todas estas licitaciones que vamos a poner en marcha, que ya están puestas en marcha y todas las inversiones que se van a producir en esta ciudad en este año. Creemos que entre este año y el que viene la ciudad va a cambiar de forma muy, muy importante y que van a mejorar muchísimo los servicios y el entorno de la misma, lo cual va a ser, espero, aplaudido por la ciudad. Gracias.